Música Aunque la economía española está viviendo tiempos tristes, sin embargo tenemos muchos motivos para la autoestima, viendo lo extraordinariamente bien que funcionó durante los últimos 15 años. De hecho yo a la economía española la veo como un atleta que tiene buen músculo, pero al que de pronto le ha fallado el riego sanguíneo. Pero en la medida en que la economía de la eurozona salga adelante, y lo hará a mediados, en la segunda mitad de este año, la economía española veremos que saldrá y saldrá con fuerza. Yo creo que este congreso de la EFPA 2012 se hace en un momento extraordinariamente importante para el sector y para todas las personas que trabajan en el sistema financiero, porque el sistema financiero, con los cambios tecnológicos que están ocurriendo, no será lo mismo de ahora en adelante. Y por lo tanto yo creo que el congreso ofrecerá luces, ofrecerá pistas de por dónde irá la actividad financiera en los próximos años. Yo invito a todos y animo a todos a asistir a este congreso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!